El colegio Pueta Molleja informa que del 1 al 31 de marzo será el plazo para solicitar un puesto escolar tanto para los niños de 3 años que se incorporan a la etapa de educación infantil como para aquellos que quieran solicitar nueva plaza. El centro ofrece los siguientes servicios. Aula matinal. El centro está abierto desde las 7 y media de la mañana ofreciendo a los padres que por razones de trabajo tengan que dejar a sus hijos antes del horario escolar y así conciliar su vida laboral. Posee comedor escolar, actividades extraescolares, escuelas deportivas, ofreciendo así a los alumnos y alumnas una educación integral potenciando y afianzando sus cualidades personales, además de dotarles de competencias, destrezas, hábitos y actitudes que desarrollen al máximo sus capacidades en todos los aspectos de la persona.